Hola, ¿cómo están? En el Instituto de Formación Docente y Técnica número 83 les damos la bienvenida nuevamente a un espacio tan rico como es este que es Conversando con Matilde. Hemos hecho diferentes recorridos, hemos hablado con la especialista en didáctica María Tahuada, hicimos talleres, Matilde profundizó en cada encuentro sobre las consignas, los recursos bibliográficos y hoy tenemos una entrevista más que va a enriquecer este espacio. Así que voy a darle la palabra a Matilde para que presente a nuestra visita de hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una sorpresa, nos hemos corrido un poquito nosotras para darle lugar a una querida ex alumna, Sandra Regiardo, profe también de lengua, egresada de nuestro instituto y que tiene una vasta experiencia ya de 23 años de docencia y también ha buscado una beta muy interesante y se ha recibido de bibliotecaria y ejerce en la biblioteca de una escuela desde hace cuatro años. Así que bueno, la vamos a escuchar en todo lo que tenga para decirnos porque la biblioteca es un centro formador y a ella debemos acudir docentes y alumnos y también hacer que los alumnos se acerquen. Bueno, le damos la palabra a Sandra. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que es muy lindo esto de podernos compartir diferentes experiencias y bueno, gracias a Patricia Matilde por este espacio. Como bien dijeron, sí, hace bastante tiempo que estoy ejerciendo como docente, pero sobre todo, bueno, mi experiencia última que es la de bibliotecaria. Y sí, coincido y creo que la palabra como centro de formación, la biblioteca es un lugar importante en la escuela. Nosotros le decimos en nuestra escuela que es el corazón. Es el corazón que es el lugar donde laten todos los conocimientos, donde los alumnos van, donde tendrían que ir. Guiados por curiosidad, por acercarse a un pequeño lugar para tener un pequeño espacio. Y bueno, nuestra función, que siempre es la primera, es formación de usuarios, ¿no? Que es la de guiar al alumno para que, a los alumnos en general, para que puedan conocer, ¿no? Autores, conocer las editoriales, ¿no? Y que ellos puedan ser, ¿no? Autodidactas en cuanto a poder entrar y buscar, ¿no? Y eso es fundamental. Lo que sí notamos es que, bueno, eso depende mucho también de los profesores, ¿no? Cómo los profesores se acercan a la biblioteca, ¿sí? Creo que es el primer lugar que se debe conocer, ¿no? Cuando uno ingresa a una escuela, ¿no? Y porque, bueno, es importante reconocer con qué material se cuenta para poder trabajar, ¿no? Y después de ahí suelen aparecer o desprenderse diferentes proyectos, ¿no? Que los mismos profesores suelen a veces acercarnos para compartir y para que nosotros podamos también ayudarnos, ¿sí? Y, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el área de prácticas del lenguaje o de literatura, ¿no? Es muy importante. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de profesores, ¿no? El profesor que envía, ¿no? A determinados alumnos para que busquen, ¿no? Información para que busquen material, para que busquen diferentes propuestas, ¿no? Novelas o diferentes obras. Y aquellos que van por motus propios, ¿no? Están los alumnos también que se acercan porque tienen ganas de leer algo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, bueno, en nuestra biblioteca o en mi experiencia en la escuela, encontramos profesores que sí, que vienen, ¿no? Que se acercan y que les gusta trabajar con todo el material de la escuela. Nosotros sabemos que, y como docente lo digo, ¿no? Que el único lugar donde se lee es en el aula, ¿sí? Es muy difícil, como en otros tiempos, ¿no? Que uno enviaba a leer cinco o seis obras en la casa. Ese espacio ya no es tan habitual. Ahora, si no se lee en el aula, ¿no? Y podemos leer una obra completa. Sabemos que se puede, ¿sí? Se puede destinar una hora de clase para la lectura y continuarla y continuarla y se termina leyendo una obra completa y los fragmentos. Entonces, el único espacio es el aula. Entonces, es importante que tengamos nosotros acceso al material, ¿no? Más allá de que hay ahora, o sea, se consigue todo digital, porque, bueno, la lectura del PDF está, sí existe. Pero, bueno, también sabemos que el material, que el papel, no se pierde. El papel es muy importante, es seguir usando el papel. Y yo creo que hay alumnos que sí, que buscan y que quieren trabajar con el papel, ¿no? Cualquiera de las dos formas, igualmente, mientras nos dé la lectura, es válida, ¿no? Lo importante es que se lea y que se busque. Así que, bueno, nosotros creemos que, como bien lo dijimos, como centro, como lugar importante en una escuela, es importante acercarnos también desde nuestro lugar con proyectos también, ¿no? Proyectos que incentiven la lectura, ¿no? Y que los profesores también nos acompañen a nosotros, ¿no? Para ese tipo de lecturas, ¿no? Con cursos literarios, ¿no? Eso, por lo general, siempre tratamos de hacerlo, ¿no? Los alumnos siempre tienen algo para decir. Siempre. ¿No? Y a veces, ese lugar o esa manera de hacerlo a través de un concurso, es importante, y se sueltan y lo dicen, ¿no? Así que, yo siempre animo a que los profesores se acerquen, cotejen todos los materiales, se use todo lo que haya en la biblioteca, y que, bueno, y que, sobre todo, que también, digamos, enseñe a sus alumnos a la búsqueda, ¿no? Porque nos ha pasado de que, va, nos pasa muy habitualmente de que a veces aparecen los alumnos, venimos a buscar el libro rojo o el libro negro, pero no dicen, o sea, se olvidan que hay un autor, que hay un editorial, ¿no? Y entonces, cuando, eso mucho tiene que ver también con el que está del otro lado, ¿no? El profesor, cómo indica, cómo guía hacia la búsqueda, ¿no? También nos pasa que hay alumnos que vienen y te dicen, quiero algo que, una historia que tenga que ver, no sé, con caballeros de la Edad Media. Y bueno, entonces ahí vamos buscando. Entonces, saber, ¿no? Que, bueno, tratar de lograr que, cumplir con las necesidades que ese alumno nos viene, ¿no? A pedir, porque que se acerque a la biblioteca a pedir algo, ya es un gran logro para nosotros, es muy importante eso. Así que... Bueno, buenísimo, buenísimo esto que planteás, ¿no? Yo te interrumpo porque dijiste tantas cosas que quisiera como ponerlas ahí, ¿no? Me encantó la frase con la que iniciaste, dijiste, en la biblioteca laten los conocimientos. Me pareció una frase impresionante para arrancar, ya arrancaste con esa frase y fue sumamente interesante. Después hablaste de la biblioteca debería ser el primer lugar donde los docentes tenemos que acudir al ingresar a una escuela, ¿no? A veces como docentes, sobre todo los profesores, que andamos de una escuela en otra, de una escuela en otra, vamos a la secretaría, firmamos y ahí pasamos al aula, y del aula nos vamos, ¿no? Y cómo manifestaste esto. Frases tales como, el aula está siendo el único lugar donde se lee, ¿no? Es una frase muy interesante también. Dijiste, los libros de papel no han perdido vigencia, ¿no? Y bueno, planteaste esto de la identidad del libro, enseñar a encontrarle la identidad del libro, no es el libro rojo o el libro negro, sino que ese libro tiene una identidad. Y hablaste de los intereses cuando ellos vienen solos como lectores autónomos y vienen a buscar cosas, ¿no? A la biblioteca y sus propios intereses. Bueno, mirá, me parecieron cosas interesantísimas, no sé si querés ampliar por alguna. Por ejemplo, ¿quiénes son los estudiantes que más se acercan? ¿Si los más chicos de la secundaria, los más grandes, ¿no? O todos, o cómo es ese acercamiento? Sí, en general siempre hay los más chicos curiosos, ¿no? Y una búsqueda, bueno, que últimamente, esto nos sirve a nosotros, a todos los que somos profesores, ¿no? De literatura o de prácticas del lenguaje, el manga es lo último, lo último, que ni yo tenía noción de lo que era, hasta que, digamos, fui incursionando un poco, el manga es, digamos, la vertiente más importante a la que van los más chicos. Es así. Ahora, los más grandes, los alumnos de superior, por ahí sí ya tienen otras inclinaciones, si bien conocen las mangas, por ahí vienen a buscar, quiero algo de amor, quiero algo de suspenso, intriga, algo policial, hay toda una idea, tendrá que ver con las series, con las cuestiones que circulan, ¿no? Pero hay, digamos, intereses diferentes. Y también la ciencia ficción, los más grandes, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí, totalmente. Sí, 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 buscan mucho, mucho, digamos, para ese tipo de géneros, ¿no? ¿Llegan, por ejemplo, llegan confiando en tu palabra y pidiéndote recomendaciones? Sí, 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 totalmente. Sandra, ¿qué puedo leer de acá? Sandra, ¿qué puedo hacer? Y ahí vamos. No solo el alumno, sino también los docentes. ¿Qué cuento podemos trabajar con esto? Estoy trabajando esto. Por eso digo que es un lugar, es importante que se acerque, ¿no? El profesor a buscar, porque las ideas las construimos entre todos. Y estoy dando esto, no me resulta esto. Bien, ¿qué te parece esto? Y vamos buscando y sacamos. Y bueno, eso todavía hay, o sea, no se pierde eso. Hay profesores que sí, que se acercan, que vienen, que buscan y miran, y miramos la cantidad. Qué importante que haya un libro por mesa, ¿no? Es muy importante, muy importante. Un libro por mesa, tocarlo y mirarlo, es muy importante. Así que, para mí... ¿Sandra, vos salís de la biblioteca, vas al aula o no, por ejemplo? Por lo general, es un espacio en secundaria. La biblioteca ocupa un lugar donde hay mucho movimiento, ¿no? Entran, entonces uno tiene que tratar de estar, porque en el momento que voy al baño, tengo después una fila afuera. Tengo que ir al baño. Claro. Yo me refería si salías al aula, si vos llevabas tu propuesta al aula. Cuando hacemos los concursos, sí, suelo acercarme al aula para decirle, digamos, las cuestiones de las pautas. También cuando busco alumnos para, digamos, para que devuelvan algún libro, está faltando esto. Por lo general, sí, tratamos de acercarnos. Igual siempre tratamos de no invadir, porque también está el espacio del profesor, ¿no? Dando su cátedra, su hora, y bueno, tratamos de que vengan. La idea es que siempre vengan. Que ellos vengan. Que encuentren en ese lugar, sí. Bueno, de mi parte me gustaría, claro, sí. Perdón, Matilde, sí te escuchamos. No, digo, qué importante esto de que los profesores también concurran a la biblioteca, ¿no? Este intercambio, para colmo, la bibliotecaria es una profesora de lengua. Así que, qué bueno, porque a veces entre la gran cantidad de actividades que tienen los docentes, sale un material nuevo o algo, y por ahí vos lo tenés, vos estás, y les viene bien intercambiar para saber qué otras cosas pueden leer, o trabajar, porque sucede eso, ¿no? Cuando uno tiene un buen bibliotecario, el bibliotecario le dice, llegó esto. Ah, sí, sí, ¿no? Sí, nos pasa mucho que hay toda una nueva... O sea, los clásicos van a estar siempre, y siempre hay que trabajarlos, y uno siempre los pone, ¿no? Porque siempre tenemos, digamos, en una muestra de novedades, o algo como para que el alumno llegue, o lo visual es importante, que esté ahí, que lo vean, y bueno. Tenemos también, se despliegan en una mesa diferentes tipos de textos para que los vean, para que... No es lo mismo ir a buscarlos que mirarlos ahí, entonces entran y lo ven. Pero me refiero a que, si hay mucho material nuevo, tenemos que tratar de ir ayornándonos, como por ejemplo mangas, cuando podemos comprar algunos mangas para poner también, mostrarlos, y sí también, por ejemplo, toda esta literatura nueva, ¿no? De este género, no sé si está bien dicho, pero se llama género marginal, o literatura marginal, o de margen, que está apareciendo con todo un vocabulario, ¿no? Nuevo, y bueno, también, ¿no? Eso... También, porque me parece que hay que ser bien democráticos, ¿no? Totalmente. Mostramos todo el abanico, ¿no? De posibilidades. Los clásicos, los nuevos. Después, el lector es el que elige. Exacto. Después surgen esos recorridos, a través de esos recorridos lectores, surgen precisamente el corpus literario de cada uno, su propia agenda, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Sí, 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 sí. La idea es mostrar todo. Y como los chicos van, muchas veces, de series que han visto, películas, a buscar el libro, porque quieren ver, a ver si es exacto, si hay variantes, y la habitación fue muy rígida o no. Totalmente. Sí, sí, eso nos pasa también. El tema es, a veces, bueno, tratar de conseguir los libros. Ha pasado con toda la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos. Hay alumnos que lo buscan. La saga de Crecúsculo, por decir, series más antiguas, ¿no? O películas más antiguas. Ahora hay toda una línea nueva, que bueno, tratamos a veces de decir, mirá, ¿te acordás lo que viste? Bueno, tenemos acá el libro. O la película tal, tiene que ver. Y las nuevas miradas sobre la figura de Sherlock Holmes, ¿no? También. Claro, sí, sí, Películas que permiten, como sacar al personaje de Arthur Conan Doyle, ponerlo en otro espacio, ¿no? Es muy interesante que puedan hacer esos juegos. Sí, sí, totalmente. y como dijo Martín de la ciencia ficción, ¿no? Porque la ciencia ficción ha, digamos, acaparado, ha acaparado mucho en cuanto a lo que es series y películas. Y bueno, por ahí la búsqueda, ¿no? De textos de ese tipo también lleva los intereses a los chicos a buscarlo, ¿no? A preguntar, ¿tenés esto uno? estoy buscando. Y también, este, me gustó mucho esto que aclaraste, me parece muy pertinente, de que tenemos hoy la lectura casi exclusivamente en clase, ¿no? Sí. Y cómo esto ha llevado a resignificar también la tarea en el aula. Totalmente. Ya entran otras estrategias, otras actividades, también dinamizar la lectura, ¿no? Para que ellos se enganchen, digamos, en ella, ¿no? Y que no la hagan solos, que la hagan grupalmente, eso también creo. A veces hay docentes que se quejan de eso, pero yo digo que es una nueva forma, una nueva etapa en esto, de compartir la lectura, que es algo muy rico, porque ellos son adolescentes, con todo un mundo burbujeante allí, y tienen muchas ideas, muchas, digamos, surgen, digamos, actividades, comentarios, hasta listes, Eso que dice Matilde es tan real, porque yo creo que lo más rico de haber leído algo es poder escuchar las impresiones que van teniendo los alumnos, los chicos en clase, a medida que se lee una página, que se lee una frase, te detenés, parás, que no es lo mismo que hacerlo solo. Formar lectores, formar lectores y lectoras que tienen que ver con esto de prácticas sociales, de lectura y escritura, y en ese sentido justamente esto se relaciona a lo que estamos charlando con nuestras conversaciones anteriores, donde Matilde desmenuzó la importancia que tienen las consignas, porque retomando una de tus frases, porque ya te hice el recorrido de las hermosas frases que nos apuntaste, pero una de ellas justamente es que la lectura sucede en el aula, y que entonces tiene que haber un docente activo que haya recorrido ese libro, que permita que una consigna genere discusiones, debates, volver al libro, no importa que hayamos avanzado dos páginas, importa que hayamos leído, ¿no? Totalmente, hay alumnos que te pueden decir, a mí no me gusta leer, pero yo lo escucho, leyó, y entonces esa lectura, esa lectura que se hace en el aula, porque es la mejor, es la única, yo creo que es la más importante, como docentes, nos deja aquel alumno que por ahí nunca le llené, terminó una obra completa, aunque esté escuchándola, o mirando de rato, agarró el libro y dijo, a ver, ¿por qué página voy? Yo leo, aunque no sé por ahí, y esa experiencia, y para mí es la más importante. Bueno, la verdad que estamos sumamente agradecidas, de mi parte, no sé, te súper agradezco, y te pediría si querés recomendarnos algún libro, porque esto lo van a ver nuestros alumnos, nuestras alumnas del profesorado, así que nos vendría bien si tenés ahí a mano la idea de algún libro, ellos tienen familia, nosotros también, así que todo lo que recomiendes seguramente nos va a venir muy bien. Ese sería mi punto, y te dejo a vos. Ahí entró, ahí entramos aquí. Bueno, yo voy a tratar de ser, porque claro, tengo que ser un poco objetiva, en cuanto a que, una cosa es la lectura que por ahí leo yo por ocio, porque también uno tiene su lectura de ocio, y otra por ahí la trabajada con los alumnos, pero creo que sí surte mucho efecto y gusta la literatura japonesa, hay que ponerla en la escuela, yo creo que a los alumnos les gusta, les atrae mucho la literatura japonesa, leer un kawabata, leer un murakami si se puede, entiendo que a veces son textos un poco extensos, en algunos casos, pero por ahí tomarnos el tiempo de elegir un texto, uno, sí. Yo, digamos, es lo que, ojo que lo he hecho con los alumnos en cuanto a, por ejemplo, doy un solo ejemplo, y voy a decir que para mí fue maravilloso trabajarlo, porque no se olvidaron más, es la Casa de las Bellas Durmientes de Kawabata, fue mi última experiencia, digamos, con alumnos de quinto año, y quiero decir que fue maravilloso, porque es un texto que nadie lo da en la escuela, o sea, siempre hay que buscar algo, César Aira, La Guerra de los Gimnasios, otro libro que, César Aira, hay que trabajarlo, son mis recomendaciones, no voy buscando así, y mujeres, no sé, Amelino Tom, por ejemplo, sí, eso es, es muy grosa para trabajar, por eso, hay que, hay que animarse a otros, que no están dentro de por ahí, la currícula, que si bien la respetamos, porque también damos el lazarillo de Tormes, o leemos un poquito, que les gusta, si lo damos bien, gusta a los chicos, porque no hay que tampoco, el lazarillo de Tormes, trabajado, con todo el contexto, y hacer relaciones con la actualidad, lo que es un niño, se trabaja, muy bien, y les gusta, y les gusta, también atrevernos, por ahí otra, otra línea, esas serían mis recomendaciones, creo yo, para siempre dar. Yo creo que es importante, pensar también otra visión del canon, ¿no es cierto? Claro, sí. Es decir, buscar estos caminos, como vos decís, porque indudablemente, también traen un aire fresco a las aulas. Sí, sí. Es un cambio que a ellos también los alivia, ¿no? Sí, claro, claro, porque están, después tenemos todos los clásicos, y sí, y los seguimos trabajando, y bueno, y toda esta nueva línea, ¿no? Como de Dolores Reyes con Cometierra, que es un texto que se está trabajando, ahora no se me ocurre otro, pero sí. No, pero nos has abierto un panorama muy interesante, y también. Y perdón, y es también, por ahí a veces suena controversial, porque por ahí puede gustar o no, como ha pasado por ahí con el autor de Canelones, que se lo ha criticado, que creo que lo más importante es que se muestre. Después cada uno es crítico de la lectura, ¿no? Exacto. Después el alumno te dice, sí, no, profesora, esto no, me incomodó esta lectura, me incomodó, que me lo diga es maravilloso, siento incómodo con ciertas palabras que aparece bien. Y generando esto que surgió en muchas ocasiones recién, ¿no? En la charla, la autonomía, el poder construir recorridos lectores, y nos has dejado como un tema interesante para alguno de otros conversatorios, que es discutir un poco el canon, ¿no? Así que va a ser un tema que vamos a avanzar, seguramente. Es impresionante hablar totalmente. Yo creo que... Tremendo. El canon lo más lindo. Bueno, yo te doy las gracias, me dejo la palabra a Matilde, la verdad que fue muy, pero muy rico escucharte. Ay, bueno, a mí, gracias por escuchar. Sandra, lo mismo Sandra, yo te conozco, hice tu compromiso de esto de no dejar que pasen los años en vano, sino irnos enriqueciendo como docentes siempre, porque así siempre tenemos algo nuevo para darle a los chicos, ¿no es cierto?, en la escuela. Y un docente lector genera alumnos lectores. Esto es muy importante, ¿no? Y que no lo olvidemos. Bueno, te agradecemos muchísimo, y has abierto una puerta para, como dijo Patrick, para futuros conversatorios, de seguir ahondando en estos.